Les decía que ha sido una semana con muchas noticias, no solamente de noticias de naturaleza económica. Ustedes saben que este programa se graba los días viernes, ustedes lo ven el día sábado, y se repite el sábado a las 20.30 y se repite el lunes a las 13. La semana pasada, cuando estábamos grabando el programa, estábamos comentando una noticia que no tenía que ver con la economía, que era la muerte de Videla. Estamos a sólo siete días y parece que eso ocurrió hace mucho tiempo. Y eso es como consecuencia de que el flujo de informaciones es realmente muy significativo en la Argentina y en particular las informaciones que tienen que ver con la economía y con la superestructura política, en realidad nos golpean todos los días, nos sorprenden todos los días. Piensen ustedes un momento esto. En esta semana hemos tenido un anuncio de control de precios, que no es la primera vez que se controlan los precios en la Argentina, se han controlado muchas veces, con el agregado de que es un control de precios en el cual las organizaciones sociales, organizaciones políticas, son convocadas por la Presidenta para que ayuden a mirar, vigilar que se cumpla el acuerdo de precios que ha hecho el gobierno con los supermercados y con algunos productores. Además de eso, ha tenido la noticia de que los que cruzaban a Colonia con la tarjeta en la mano para retirar dólares, se encontraron con que había una nueva disposición que limitaba la posibilidad de extracción de dólares con tarjeta en el extranjero y en particular para los países limítrofe la restricción es realmente muy fuerte y en alguna medida desapareció el dólar Colonia, digamos. Como si esto, digamos, no fuera suficiente, conocimos también los datos de desempleo. Hemos dicho muchas veces con Ricardo Fonseca que la percepción más clara de los problemas económicos los ciudadanos lo iban a tener cuando los efectos llegasen al mercado de trabajo, porque allí es cuando se percibe más nítidamente a nivel de cada persona la problemática que hay en la economía. En realidad ocurrió, el índice de desempleo, la tasa de desempleo abierta de la Argentina creció, además creció, en el caso particular de Córdoba está por encima del 10% y más allá de las discusiones que puede haber si uno dice, bueno, cómo Córdoba está tan alto y una provincia con menos actividad parecería que tiene menos desempleo y la discusión de si en aquella provincia son empleos públicos y acá hay más del sector privado y por lo tanto son más sensibles a los cambios en el mercado de trabajo. Al margen de esa discusión fue una noticia que generó una buena parte de discusiones y seguramente otra noticia que fue muy importante fue la decisión del gobierno nacional de actualizar merecidamente, tardíamente diría yo, pero sin lugar a duda con justicia, la asignación universal. Además modificar los montos, los topes de las asignaciones familiares. Es decir, tendríamos para cada día de la semana dedicado a un programa a comentar la decisión. Voy a tratar de hacer un resumen tomando solamente algunos de estos aspectos. Veníamos de discutir los problemas del blanqueo y el gobierno insiste mucho en decir, bueno, el blanqueo va a posibilitar que algunos sectores, el de la construcción, por ejemplo, nos decía la gente de Disur, que ellos han visto con cierta expectativa favorable el título al margen de la discusión sobre lo que es el blanqueo, el título que puede significar un estímulo para el sector de la construcción. Eso implica un estímulo si efectivamente la reglamentación y todo lo que aquí se habló funciona adecuadamente. Por otro lado, la decisión de la Presidenta de anunciar el aumento de la asignación universal o los aumentos de las asignaciones familiares o de los topes, en realidad apunta en el mismo sentido. Más allá de la sensibilidad que tenga o no el gobierno respecto de los sectores que perciben las asignaciones, lo que está claro es que el gobierno está preocupado porque percibió que el nivel de actividad de la economía se había resentido. Los datos del primer trimestre de este año, obviamente, indicaban que la economía estaba, nosotros hemos sostenido aquí como consecuencia fundamentalmente de errores de política económica, estaba afectado y había un nivel de actividad que todo hacía prever que vamos a tener un año en que la economía no va a crecer mucho. De hecho, las estimaciones de muchos organismos internacionales dicen que Argentina va a crecer por debajo de la media de la región. ¿Cómo influye la decisión sobre la asignación universal, sobre las asignaciones familiares, el estímulo vía los CEDIN? Bueno, la intención del gobierno es sostener la demanda agregada para intentar evitar que se produzca un enfriamiento demasiado importante de la economía. Ahora, el gobierno va a transitar sobre un andarivel que es claramente muy estrecho. De un lado, tratar de evitar que los niveles de actividad de la economía se resientan mucho y del otro lado, cuidar que el problema existente no resuelto, a veces negado, como decía, nos mencionaba Fernando Sibila de la Unión Industrial, nos decía, bueno, no se puede pensar en que se va a resolver el tema de la inflación si no se la reconoce. Digo, entre ese nivel de actividad que el gobierno quiere sostener y el problema de la inflación, hay un sendero bastante estrecho. Hay un sendero bastante estrecho que va a hacer que la situación vaya en un sentido o en otro, según lo que ocurre con otras variables de la macroeconomía. El gobierno debería estar preocupado en hacer bien consistente su situación de naturaleza fiscal con su situación monetaria, y ni qué hablar de la política cambiaria. En materia cambiaria, esta semana hubo relativa tranquilidad respecto del dólar marginal. Ustedes saben que después de haber pasado los 10 pesos, el dólar marginal empezó a caer, y hasta hoy se estaba por debajo de los 9 pesos. Hoy la última información es que está acercando a 9, ha subido nuevamente. Y probablemente ha subido como consecuencia del impacto y alguna dosis de especulación que ha tenido la decisión sobre las tarjetas de crédito. Digo, ese sendero tan estrecho, creo, debería darle al gobierno la posibilidad de tratar de calmar otros frentes. Si la situación es compleja en la economía, lo peor que se puede hacer es intentar ignorar la situación y generar más ruido político del que hoy hay. El gobierno está enfrentando hoy una situación económica complicada. Tiene un desafío electoral al cual quiere llegar de la mejor manera posible. Y a su vez, tiene un frente complejo, yo diría a nivel, podríamos decir, mediático por ahora, quizás no judicial, en materia de denuncias que afectan a personas que están muy ligadas al gobierno. Digo, esta es una combinación que puede resultar sumamente peligrosa para la performance de la economía de aquí a las elecciones. Una mayor dosis de prudencia del gobierno en materia monetaria ya se puede percibir, porque de hecho, si uno analiza la expansión de la cantidad de dinero en la economía, va a ver que en los últimos meses, en particular en abril, ha habido una fuerte decisión de tratar de contraer o de no expandir tan significativamente la base monetaria. Me parece que con eso no alcanza. Lo que el gobierno va a ir de aquí a octubre es anunciando medidas que ya no es una novedad decir, que son meras respuestas, que son parches a problemas que se le presentan. La última de ellas, anunciar un acuerdo de precios, que es un instrumento que en todo caso debería discutirse en el contexto si vale la pena o no vale la pena, pero no debería haber sobre eso una posición dogmática, en realidad lo ha matizado con una convocatoria a organizaciones no gubernamentales para trabajar en el control de precios. Digo, el Estado no debería renunciar a ejercer aquellas actividades en las cuales tiene poder de imperio. Y si el Estado cree que se puede implementar un acuerdo con un sistema administrado de precios, debería preocuparse que ese control esté esencialmente en manos del Estado. Si no fuera así, el Estado después de los 90 quedó seriamente afectado, muchos dicen desmantelado, y hay áreas como las áreas de control que fueron mucho más afectadas. Digo, si eso es así, se requiere algún esfuerzo, la ayuda de algún otro sector, me parece que hubiera sido mucho más razonable pensar en el rol que en otros países donde efectivamente participan, tienen organizaciones no gubernamentales que están vinculadas a la defensa del consumidor. En muchos países hay un código de derechos del consumidor, y a su vez hay organizaciones muy poderosas que trabajan en materia de defensa del consumidor. Argentina ha hecho varios intentos en ese sentido, hay algunas organizaciones, pero digamos que no ha sido este un gobierno que se caracterice por mantener una buena relación con todas las organizaciones de defensa del consumo. De hecho, ha tenido controversias con alguna de ellas, le ha impuesto multas a alguna de ellas por publicar precios, entonces ahora que hay que ir a ver los precios que deberían publicarse para ver si cumplen el acuerdo, hubiera sido bueno que estas organizaciones fueran organizaciones poderosas y que pudieran contribuir en esa coyuntura que necesariamente es un periodo determinado de tiempo, que no se puede pensar en un sistema administrado para siempre de precios, pero lamentablemente el gobierno tomó la decisión de convocar en general organizaciones, y no mencionar específicamente las del consumidor, y generó muchas suspicacias el pensar que a lo mejor está convocando para controlar los precios aquellas organizaciones que son organizaciones partidarias del gobierno. Eso sería realmente algo muy inconveniente. De todos modos, todo nos hace pensar que vamos a llegar a octubre todas las semanas viendo un clima que en lo superestructural, en lo político, está muy alterado, y que en el funcionamiento de la economía los principales problemas, los problemas estructurales parece que todavía no podemos resolverlos. Nos vemos el sábado que viene, que ya va a estar de vuelta Ricardo Fonseca para conducir objetivos, la otra forma de ver la economía.